Es martes 22 de noviembre del año del Señor 2022. La iglesia celebra la memoria de Santa Cecilia Virgen y Mártire, y es quizás del siglo III. Es una joven romana. Fue muy célebre en la vida de la iglesia desde el siglo V. Hay una bella basílica en el Trastebero, ahí en Roma, verdaderamente bella, dedicada a Santa Cecilia. Ella es la patrona de los músicos porque hay un pasaje donde se relata la pasión de los mártires de Cecilia, Valeriano y Tiburcio. Así que hoy pedimos en especial por todos los coros de la parroquia, todos los músicos y los cantores. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 21, versículo 5 al 11. En aquel tiempo, algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban. Jesús dijo, Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. De todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no nos domine el pánico, porque esto tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambres, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. El Evangelio lo se puede dividir en dos partes. La primera es Jesús hablando del Templo de Jerusalén. La gente quedaba admirada, pues el templo era bastante bello. De hecho, los únicos restos que quedan de ese templo, lo que llaman el Muro de los Lamentos, es muy grande. Y hace dos mil años se veía un grandísimo, esplendoroso, en medio de las pequeñas calles, en medio de las callejuelas y callejones, ver este templo magnífico. Por eso la gente quedaba admirada. Y todo, para todo judío, era una alegría ir a Jerusalén. ¿Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor? Dice el canto. Ahora, Jesús predice que será destruido. Ciertamente, Jesús está hablando desde el año 30, más o menos. Cuando San Lucas escribe el Evangelio del año 85, ya el templo había estado destruido. No quedaba piedra sobre piedra. En el año 70, Tito, el general romano, se encargó de destruir la ciudad de Jerusalén, al final de cuentas. Y que quedó de toda la grandeza. Aunque era un mole imponente, no quedó nada. En la vida solamente hay uno que es el absoluto, el trascendente, el que vive para siempre, que es Dios. Todo lo demás es secundario. Y un segundo punto, Jesús empieza a hablar del fin del mundo, al final del fin del mundo, que hace un tema muy caldo en el medio que vivimos. La gente, a través del tiempo, dice el fin del mundo va a ser en esta fecha. Y gente que parece que se sienten Mesías, que habla en nombre de Cristo, que tiene la verdad absoluta, y que hablan de momentos en que va a terminarse el mundo, al final de cuentas, no queda nada. No queda nada. Nosotros tenemos que vivir la vida cada día. Como dice, el mundo se acaba para que se muere. Tenemos que vivir, esperar el día del Señor. Ahora, usa un lenguaje apocalíptico. Es un lenguaje, una manera de hablar de cosas que no sabemos. Porque cuando venga el Señor, será un cambio de época, un cambio enorme. Y la única manera que ellos tenían en el tiempo de Jesús para hablar de un cambio era cuando había guerras, destrucciones, terremotos, epidemias. Que era un cambio grande y terrible. Póngase a pensar, para nosotros el COVID, cuando el cambio que dio nuestra vida. Tenemos dos años y medio con este COVID, pero sobre todo al principio, el cambio, no saber lo que iba a pasar. Lo mismo en el tiempo de Cristo, al final de cuentas, si usas este lenguaje apocalíptico, nosotros no podemos confiar en nadie que diga, esto va a ser, ¿no? Porque Jesús dice, muchos dirán, yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado. Y el tiempo llega siempre, ¿no? Venga a nosotros, tu reino, Señor. Siempre llega en la presencia del Señor en nuestra vida. Hoy es martes. Adoración al Santísimo. Te invitamos hoy de las ocho y media de la mañana a las seis y media de la tarde. Y también nos preparamos para el pasado mañana, que es el jueves de Thanksgiving, que tener, ir a misa. Tenemos tres misas. A las cinco y media, bilingüe, a las ocho de la mañana en inglés y a las once de la mañana en español. Y a las cinco y media empezamos la misa y después tendremos, preparemos los desayunos para la gente pobre de la ciudad. Te invitamos a que traigas pollos, pavos, comida enlatada, refrescos para dar a los pobres. Los puedes traer el miércoles todo el día o el jueves hasta las cinco y media de la mañana. Te esperamos. Y seguimos pidiendo por los fieles difuntos, darles un eterno descanso y brille para ellos la luz eterna. Que descansen en paz, así sea. Por la preciosa sangre de Jesús, misericordia. Dios te bendiga, te muestra su rostro y de su paz, hoy y siempre. Amén. Y está en paz. Quédate en paz.